Cumplimos nueve días que el Departamento de Santa Cruz no registra incendios forestales activos, habiendo sobrepasado ya una primera semana de lo que han sido los incendios forestales. Esta situación se da gracias a las condiciones favorables que se han dado en el Departamento, con lluvias en distintas regiones. Informamos también a la población que la Gobernación, a través de nuestro sistema de alerta temprana para incendios forestales, el SATIP, continúa realizando el monitoreo satelital en todo el departamento. De igual forma, nuestras brigadas de instructores de bomberos forestales van a permanecer en apronte, preparados para cualquier situación de emergencia que se presente en el departamento y poder atender los incendios forestales que puedan desarrollarse. A primeras horas de la mañana queremos informar que, como parte del trabajo del SATIP, que realiza el monitoreo de todo el departamento, no se han registrado focos de quema debido a las últimas precipitaciones y también a la presencia de nubosidad en todo el departamento. Queremos mencionar que hasta el día de ayer se tenían registrado por el mes de noviembre 973 focos de quema y un acumulado de todo este año de 51.988 focos de quema. Nuestro equipo especializado del SATIP continuará realizando lo que es el monitoreo de todo el departamento con el respectivo envío de lo que son las alertas y el reporte a los municipios. Quiero mencionar los datos que ya teníamos acumulados como parte del sistema de alerta temprana que el departamento ha registrado una afectación de 2.637.672 hectáreas afectadas por los incendios forestales, de las cuales el 60% corresponde a lo que son áreas protegidas, tanto nacionales, municipales y departamentales. Se han registrado también 248 emergencias por incendios forestales en todo el año y se ha logrado movilizar lo que son cerca de 3.500 personas entre lo que son técnicos de la gobernación, instructores de bomberos, bomberos voluntarios, técnicos municipales, guardaparques, militares, policías, comunarios y trabajadores de estancia que han estado apoyando en todas las emergencias que se han presentado a nivel departamental. Eso es todo lo que informamos de parte de lo que es la gobernación de Santa Cruz. Muchas gracias, licenciado.